Bueno, Matías Landi, como encargado de la Escuela de Menores, que hoy es anfitrión a este torneo de la federación, me imagino que a veces está re contento, ¿no?, por todo lo que se está viviendo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo andás? ¿Cómo anda tu audiencia? La verdad que estamos muy contentos, primero y principal, por el clima que nos acompañó. Ayer y antes de ayer estaba muy feo, realmente imposible. Los chicos quisieron venir a practicar, la verdad que se les complicó mucho, pobres. Pero por suerte, por suerte, el clima nos acompañó. Es un día fantástico, fresco, pero fantástico. Tenemos una gran cantidad de chicos inscriptos que están jugando. La cancha está en muy buenas condiciones y, bueno, estamos en la mitad del día, disfrutando. Bien, ayer lo que veíamos, como decís vos, un clima tremendo, pero los chicos estaban fascinados con la cancha. O sea, eso me parece que es el espíritu también de este torneo, mostrarle a los chicos una cancha que para ellos la vieron siempre por ahí por televisión o por imágenes y hoy la están jugando. Sí, por suerte se pudo dar este torneo, gracias a la familia Yesa, gracias a la comisión del club también, que pudieron hacer, que se juegue acá a esta fecha de la federación. Que para los chicos conocer esta cancha, la verdad que no la han podido jugar casi ninguno. Es la primera vez que juegan, la gran mayoría. Y la verdad, como decías, es una cancha distinta, que no se parece a ninguna en la Argentina. Así que es muy desafiante. Por lo que está viviendo, bueno, se les complica algunas cosas, como decíamos. Pero estamos muy, muy contentos que puedan, por suerte, conocerla y jugarla. Sí, y que el torneo de la federación de ranking de menores tenga una fecha, ¿no? Acá en esta cancha que es emblemática, la catedral del golf, por eso es tan importante esto, ¿no? Sí, ojalá que la podamos mantener esta fecha. Ojalá, Dios quiera, vamos a hacer lo posible para que a futuro mantengamos esta fecha en cancha vieja, en Mar del Plata Golf Club Plaza Grande. Bueno, y más de 180 chicos, ¿eh? Hay que coordinar, ¿no? El trabajo para tener 180 chicos en cancha. Sí, la verdad que estamos, bueno, desde tempranito, gracias a los chicos de la federación, a Pablo, sobre todo, a Enrique, que, bueno, que colaboran y que traten de que todo lo que se haga perfecto. Por suerte, por ahora va todo en camino, va todo bien. Bueno, seguramente va a salir así, ¿eh? Vamos a estar ahora por la cancha, así que, bueno, felicitaciones, Matías, porque la verdad que lo estamos disfrutando a la par de ustedes. Bueno, gracias a vos por estar siempre, y, bueno, gracias a todos los inscriptos y a los padres también que vinieron. Gracias.